Déjenme vivir mi vida, no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida, no soy malo con nadie Si soy un padre, si soy mujer, si soy un perdido Lo hago en mi mundo, mi vida a nadie le importa Oye, cariño, queimo, mi vida a nadie le importa Oye, cariño, queimo, a nadie le importa Aunque no me creas, con todos me siento en roa con mi mundo Yo soy vagabundo Déjenme vivir mi vida, no soy malo con nadie Déjenme vivir mi vida, no soy malo con nadie Yo soy un boy, si soy un bandido, si soy mujer Y yo soy un bandido, si soy yo un perdido Lo hago en mi mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Un día, cariño, queimo, mi vida a nadie le importa Un día, cariño, queimo, a nadie le importa Un día, cariño, queimo, a nadie, a nadie le importa que no te crees, con todos me llevo a con mi mundo, que soy vagabundo. A nadie me pido, a nadie me llevo, y aunque no te crees, con todos me llevo a nadie me llevo. Y aunque no te crees, con todos me llevo a nadie me llevo, y aunque no te crees, con todos me llevo a nadie me llevo a nadie me llevo. Y aunque no te crees, con todos me llevo a nadie me llevo, y aunque no te crees, con todos me llevo a nadie me llevo. Y aunque no te crees, con todos me llevo a nadie 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 me llevo a Qué belleza, qué buena canción El Campeche Show con Ray presente Esta noche en La Cima con Roa Ojalá que ustedes estén disfrutando En casita